Música Señores buenas tardes, pongan atención como dice el merengue porque esta tarde les vamos a poner el teléfono está con nosotros la doctora Perla Abreu que es especialista en asuntos migratorios le vamos a poner el teléfono porque si usted quiere llamar y hacerle alguna pregunta, tiene alguna inquietud que yo les dije ayer que la íbamos a invitar un experto o una experta porque ha estado saliendo la nota desde ayer esto es en el litín diario de que entraron en vigencia ayer, ayer era primero de octubre nuevas directrices migratorias en Estados Unidos que impactan a inmigrantes de muchos países particularmente a miles de dominicanos en caso de peticiones de residencia que hagan dentro de ese territorio y en las cuales se considere que ha habido fraude, matrimonio por negocio o documentación falsa también están las madres que van a dar a luz en Estados Unidos y podrían no ser admitidas sus residencias o los que con visas de turistas inscriben a sus hijos en escuelas públicas en Estados Unidos porque se convierten en carga pública que es la normativa principal que entra en funcionamiento este lunes fíjense que de este lunes es este lunes pasado de igual forma estarían incluidos los que reciben cupones de alimentos, servicios médicos, etc. para personas de bajos recursos, Medicaid y los subsidiados para programas de vivienda también llamados sección B8 perdón, sección 8 y la ayuda que se da a la madre soltera entonces esto es lo que dice la nota dice la nota del periódico que entraron en vigencia la doctora nos va a explicar si entraron todas estas cosas en vigencia o que es lo que está sucediendo porque hay mucha equivocación con esto mucho temor de parte de los dominicanos y desconocimiento y nosotros queremos orientarlos en ese sentido de que es lo que realmente está sucediendo pongan el teléfono si ustedes me hacen el favor aquí para que puedan comunicarse con ellas si tienen alguna inquietud que ella se la pueda responder como hicimos hoy en Sol de la mañana y antes decirles que hay una situación muy pero muy delicada en los Estados Unidos por si usted no lo sabe yo digo así pero bueno en donde el periódico el New York Times ha hecho un reportaje mírelo aquí inmediatamente entre llamadas nos avisa por favor para que la doctora pueda explicar esto es el New York Times de hoy a donde dice que el señor Trump y su padre fueron de parte del papá evasores y que la fortuna que tiene Trump que él dice que comenzó de cero no es cierto porque la evasión puede alcanzar hasta los cuatrocientos y pico millones de dólares y que ese dinero se repartió entre Trump y sus hermanos y eso es algo que hace el New York Times hoy un reportaje enorme sobre esto enorme y eso le podría costar todavía hasta el impeachment yo he puesto el caso hoy yo estoy hablando de esto porque esto es importante yo estoy hablando hasta de lo que pasó con Al Capone Al Capone como no le pudieron probar que había matado a nadie a pesar de que mató a muchísima gente lo agarraron por los impuestos y lo metieron preso fue por los impuestos a Al Capone entonces en Estados Unidos eso es algo sagrado la cuestión de los impuestos en los países institucionalizados los impuestos son cuestiones sagradas a Trump el New York Times le ha hecho este reportaje que hoy ha sido un escándalo en todos los noticiarios está saliendo esto de como Trump se cosechó dice aquí cosechó de los impuestos que su padre había evadido para él comenzar su fortuna de 10 mil millones de 10 mil millones de dólares todo esto se lo están haciendo a Trump ahora y ahí está el New York Times que es un enemigo jurado bueno toda la prensa enemigo jurada de Trump está haciendo este reportaje bien esto es principalmente lo que yo quería señalarles antes de que comenzar por supuesto con la entrevista está también la parte de Gallup la encuesta Gallup que tiene que ver con como la gente considera que va al país mal la economía malísima la el futuro de la República Dominicana pésimo todo está mal dice la encuesta Gallup de hoy entonces yo digo que esa encuesta yo no sé si la traje usted la puede buscar en el periódico hoy le debe servir de plataforma decía esta mañana a la oposición para coger la encuesta Gallup esta de hoy y decir aquí está la encuesta Gallup este país está cayendo a pedazos desbaratado aquí no hay quien se salve todo es un desastre por todas partes y y saca patada al PLD en el 2020 porque de eso que se trata y de eso que se trata la encuesta de lo que dice la encuesta está tan mal el país que hay gente que añora el pasado yo dije que me parece está muy bien y que la oposición debe aprovecharse de eso y que la marcha verde es un éxito todo eso está en la encuesta un 85% imagínate que te preguntan ¿tú estás en contra de la corrupción? no ah pues tú estás con la marcha verde no sé bien entonces como decía Julio Martínez Pozo hoy a quien que le pregunten ¿qué tú opinas de la corrupción? tú te en contra de la corrupción me vas a decir que no yo no estoy en contra de la corrupción pero bueno las encuestas son las encuestas muy bien la oposición que coge esta encuesta de hoy que contradice a la misma galop de hace de la encuesta anterior digo yo porque la encuesta anterior tenía Danilo con un 47 48.4 47 puntos pero ahora Danilo de acuerdo a la encuesta de hoy Danilo no debe tener ni un 5 ni un 5 parece ser entonces parece que Galop se le olvidó que había hecho la otra encuesta y lo que dio con respecto a Danilo pero no importa todo se vale en política la encuesta de hoy sencillamente demuestra que la oposición tiene de donde agarrarse para sacar a Danilo y al PLD en sentido general del poder digo yo doctora muchísimas gracias por estar aquí gracias a usted por la invitación mire doctora que es lo que debemos entender de que han comenzado desde el 1 de octubre estas medidas que parece ser que no es así así es que es lo que es yo lo que les recomiendo es a todos es tranquilidad deben de estar tranquilos y buscar pues la orientación necesaria estar seguro un buen abogado antes de someter algún proceso de petición que le aclare bien y le pregunte su situación antes de someter lo que es una petición a partir del 1 de octubre de este año 2018 pues inmigración implantó nuevas políticas para hacerte una notificación de comparecencia y que es esto estos son órdenes de deportación pero cuando yo te voy a hacer una orden de deportación en caso que yo considere que usted está ok esto se da solamente a las personas que están dentro de Estados Unidos ok solamente entonces si yo voy a someter un ajuste de estatus y voy a llenar mi 485 que es el formulario de ajuste de estatus ajuste de estatus es cuando yo entro a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante y dentro de Estados Unidos hago un cambio me caso con un ciudadano americano y a los 3 meses obtengo una residencia que pasa con esto que si inmigración determina por sus investigaciones que hace no por el formulario que usted le llene por sus investigaciones y faltas de evidencias que usted me envió que es un fraude matrimonial entonces yo te voy a responder de dos formas o te voy a aprobar tu caso o te voy a notificar para que tú me asistas ante un juez para entonces deportarte otras personas también que esto le puede pasar que si yo estoy dentro de los Estados Unidos pero ya me fue denegado un beneficio migratorio y yo me quedé también puede venir lo que es una orden de deportación y esa orden de deportación se tarda o ya es inmediata o sea inmediata porque porque si había una duda de mi relación de mi matrimonio me daban 60 así 90 días laborables para yo presentar evidencias o hasta un año duraba el proceso hasta 3 para presentar evidencias te digo inmediata porque te va a llegar la notificación de que tienes que ir ante un juez entonces el juez va a determinar porque el juez es el que va a determinar si usted lo van a deportar o no pero esto es solamente las personas que están dentro de Estados Unidos igual si yo estoy dentro de Estados Unidos yo entré con mi visa de no inmigrante pero yo solicité una extensión de visa para poner ejemplo de un caso una extensión de visa es que yo voy a durar más tiempo en Estados Unidos por X razón algo muy fuerte inmigración me lo negó entendió que yo no tengo esa necesidad de quedarme más tiempo con mi visa pero yo me quedé y luego me enamoro de un ciudadano americano y voy a someter un ajuste de estatus que pasa que a esta persona también le puede llegar lo que es una orden de deportación porque ya yo te negué primero un beneficio migratorio no me saliste una persona que tenga delitos criminales que ellos consideren delitos criminales tampoco puede someter lo que es un ajuste de estatus porque puede le va a llegar la notificación de que a usted tiene que irse exactamente de que tiene que salir yo lo que le digo es que al momento de someter una petición usted tiene que documentarse de documentarse bien de que decirle al abogado que si usted tiene un problema no ajuste en Estados Unidos salga ¿por qué? porque si usted sale usted tiene la opción de que al momento de la entrevista final el cónsul determine que usted califica por un perdón de visa de no inmigrante hasta eso puede pasar pero es que dentro de Estados Unidos no se va a legalizar si hay problemas inclusive o sea usted sale y viene a tratar su problema aquí suponga si tiene un problema un delito criminal debe de salir porque no se va a legalizar no se va a legalizar igual una persona que ya tiene tantos años siendo residente y cumple para los requisitos de ciudadanía si dentro de esos años de residencia usted tiene un delito también criminal tampoco le van a dar la ciudadanía le puede llegar una notificación de comparecencia para una deportación entonces esto es lo que está a partir del primero de octubre de 2018 es eso ahora carga pública de que por ejemplo yo me caso con un ciudadano o con un residente y yo recibo beneficios del gobierno que es la sección 8 un seguro médico bonos de comida si yo recibo esto se quiere impedir que esa persona pida a su beneficiario porque entonces también va a ser carga pública para mí pero también te da la opción de que se puede evaluar a ese beneficiario que ha hecho República Dominicana que trabajo hace y que me puede ejercer aquí para que no sea carga pública pero estas son propuestas propuestas eso no se ha puesto esto en práctica todavía no está en práctica no, esto no estas son propuestas igual las mujeres que van a dar a luz a los Estados Unidos que no se le entregan a la residencia estas son propuestas pero doña Consuelo las personas que dan a luz en los Estados Unidos esto no es nuevo esto siempre causa problemas eso yo iba a decir esto no es nuevo ¿por qué? porque cuando yo doy a luz a los Estados Unidos yo estoy violando las normas de la visa no se puede dar a luz con una visa de un inmigrante se puede dar el caso perfecto di a luz tengo mi hijo ciudadano americano pero cuando yo salgo voy a renovar la visa o voy a entrar un CVP me dice ¿y qué usted hizo en tal fecha aquí en que ya ellos lo saben exactamente entonces él te va a negar la entrada y aún pagando el parto porque se da el caso si tú pagas el parto esto es falso ni así si usted paga el parto como quiera usted está violando las normas de la visa también cuando usted tiene visa de paseo o sea que ya esa cuestión porque lo oí ayer no y si tú pagas el parto ya no tiene eso es verdad aún pagando el parto aún pagando el parto el consul te puede negar la visa porque violaste las normas de ella ese niño que nació allá es norteamericano americano completamente completamente porque ellos tienen esa ley de migración pero porque él esté allá no quiere decir que yo la madre puedo quedarme también porque mi hijo la separación le manda si el niño se puede quedar allá por algún familiar o algo a mí me sacan de allá inclusive si ese hijo ya pasa de 21 años de edad me puede pedir pero si al momento de yo dar a luz el oficial cuando yo entré me dio seis meses que es lo que te dan el permiso para estar en Estados Unidos que no es que hay que durarlo pero yo duré cuatro meses de esos seis yo salí di a luz yo salí yo no acumulé presencia física ilegal pero si esa madre se queda después de dar a luz más del permiso que te da el CVP cuando tú entras acumula presencia física ilegal y ya ese hijo cuando tenga 21 años de edad no puede pedir porque por hijos no hay perdón exacto o sea que ya no puede pedirte exactamente porque por hijos no hay perdón inclusive desde que entró el gobierno las medidas están fuertes con los ajustes de estatus que antes cuando usted sometió un ajuste de estatus yo entraba hoy me casaba mañana con un americano y sometí a mi ajuste y la ley me protegía de no deportarme porque me casé con un ciudadano pero cuando entra este nuevo gobierno pues me indica 90 días entraste hoy te voy a contar 90 días a partir de aquí para que te cases y me puedas someter el ajuste inmigración va a evaluar tu caso o sea que hay muchas cosas que la persona dice oh hay muchas cosas que no son nuevas quizás que si son más rigurosas que son más fuertes hay cosas de estas que no son nuevas y todo tiene solución pero todo tiene solución si pero la solución no es hacer trampolines no 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 y hacer solución por lo legal exacto que por ejemplo yo entre con una visa de un inmigrante pero yo tengo un delito yo tengo un caso que yo voy a hacer aunque yo tenga ese ciudadano que me pueda someter un ajuste de estatus yo voy a salir a República Dominicana el ciudadano me va a someter una petición y si el consul entiende al momento de la entrevista final me manda a llenar un perdón inmigración decide si me abre las puertas o no si me perdona o no o sea que también está esa opción ¿por qué que dicen que estas son medidas administrativas que las puede llevar a cabo no no tiene necesidad de una ley sino que desde como hizo Obama con algunas medidas ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que dentro de la ley de inmigración se pueden tomar medidas que quizás no sean como yo te voy a hacer una ley sino que dentro de la misma ley se registra ante el registro federal entonces tiene como peso de ley por esto es que se puede dar sin hacer el cambio a la ley sino que dentro de la ley yo te puedo cambiar pero lo voy a escribir en el registro federal y tiene fuerza y entonces tiene fuerza ¿dónde puede además de consultar una persona o un experto o un abogado experto o un experto en inmigración hay una página sí esa es mi página esa es tu página que tú me la enseñaste claro que sí y es bueno que usted la conozca para que usted pueda y U-S-C-I-S esa es la página vamos a ver si la podemos poner Edwin yo se lo voy a deletrear es U-S-C-I-S esa es la página donde usted va a encontrar las noticias o sea yo no hablo si yo no tengo esta página en mi mano yo tengo en el celular U-S U-S-C-I-S exacto noticias noticias exacto U-S le vamos a poner ahora en pantalla U-S-C-I-S noticias exacto ahí están explicadas todas las últimas medidas de inmigración todo lo que viene exactamente cualquier duda que tenga una persona en caso de así es esa es mi página yo digo que lo que no está escrito ahí de mi boca no va a salir sí no va a ser hay que consultarlo para ustedes mismos claro entonces por qué se ha creado esta confusión doctora bueno quizás que medidas que se pusieron que se han puesto como dice aquí entraron en vigencia ya las nuevas directrices yo diría que son que son confusiones porque lo que sí está es lo que yo expliqué pero lo de carga pública y eso y de también ponerle lo que es un impuesto de 10 mil dólares en garantía quien te va a pedir también son propuestas como también es una propuesta que se quiere eliminar lo que es la categoría F4 que es la categoría de hermanos también eso se quiere eliminar de que yo no puedo pedir a mi hermano de que se elimine esa categoría y se está proponiendo eliminarlo desde un principio eso está en agenda desde un principio que se quiere eliminar pero con este gobierno no con el gobierno con este gobierno también se quieren eliminar ciertas visas de trabajo también pero eso son propuestas por eso yo vi esta mañana que se quería eliminar la visa EB5 que es una visa de inversionista también esto son propuestas porque a veces yo voy a invertir Estados Unidos pero yo no me quedo trabajando allá o no me quedo viviendo allá entonces se supone que si yo quiero una visa de inversionista porque yo voy a vivir en Estados Unidos porque yo voy a generar impuestos porque lo voy a pagar pues tengo que quedarme allá pero estas son propuestas hasta ahora propuestas propuestas hay otra cosa la cuestión de la ilegalidad como se va a manejar la cuestión de la ilegalidad había una propuesta del presidente anterior del presidente no claro siempre se ha dado de que inclusive el ICE llega a la puerta de tu casa ok dame tus documentos o si estabas en la calle préstame tus documentos ahora va a ser quizás un poquito al momento de someter el ajuste al momento de que tu me violes una ley déjame ver que documento tu tienes entonces te van a llevar a una corte y la corte va a decidir por ti eso es lo que él lo quiere ilegalidad presencia física ilegal pero ahora mismo y gente cuando uno va a Estados Unidos ve una cantidad hablando con dominicanos o de otras nacionalidades ilegales el temor de ellos eso ya considero entonces cual es la situación que pueden tener pero que tienen 10, 15 años en los Estados Unidos como ilegales y manejan y te paran las policías trabajando no pagan ningún impuesto ni nada pero desarrollan su vida dentro de la ilegalidad y eso da pie a que muchos dominicanos no pero eso no importa vámonos para allá dominicanos no de muchas partes del mundo es que le da miedo salir porque de la U es que le da miedo salir porque porque existen perdones en visa de residencia para las personas que están ilegal pero hay que ver como tú me entraste porque si tú me entraste con un documento americano en tantos años atrás eres inadmisible eso no tiene perdón entonces ese es el miedo de ese ilegal salir igual si yo tengo mi esposa residente si yo tengo mi esposa residente con ella yo no voy a ajustar nunca se va a ajustar con una residente que pasa que si yo entro con visa de inmigrante y yo me caso con una residente hay un perdón que se que este entró en vigencia el I-601A que fue el primero de agosto del año 2013 que este solo perdona presencia física y legal no te perdona más nada pero tienes que salir de Estados Unidos a tu entrevista pero aunque tú vengas con ese perdón el consul aquí te puede dejar el proceso en un proceso administrativo y si te quiere decir bueno pues que no no porque el perdón es esa discreción de inmigración entonces ese es el miedo o sea no hay una regla no 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 el miedo es que yo salga y no vuelva a entrar porque mi salida no me garantiza la entrada porque ella yo violé si yo saliera pudiera ser que reciba un perdón un perdón claro que sí puede no es que es me van a perdonar nosotros tenemos muchos casos que sí que sí el perdón funciona y que sí te perdonan lo que pasa doña Consolo es que yo no voy a llenar un I601 o un I601A un I212 que son los perdones que se utilizan yo no voy a llenar solamente el formulario yo tengo que darle fuerza yo tengo que decirle a inmigración por qué mi sufrimiento la necesidad de yo estar lejos de mi esposo ¿entiende? entonces por esto es que ahí dice ay no pero ese perdón me lo negaron ni siquiera me dieron chance a apelar pero es que tú no le mostraste a inmigración tu dolor esa fuerza ese carácter de que yo necesito mi familia conmigo y por eso es que lo niegan pero son mucho perdón que dan o sea lo dan bueno ¿qué tú les recomiendas a todos nosotros a los dominicanos que están con su cabeza de que de que la situación ha variado de que ha cambiado de que con Trump todo es horrible de que Trump lo que quiere es que todo el que sea bueno hasta sacar a todo el mundo de allá tú dices que hay que tener calma yo les recomiendo calma tranquilidad que usted busque un especialista y que le explique todo a ese especialista que le hable la verdad ese especialista va a buscar la manera a veces a ustedes le hablan mentira a la persona que va donde usted en mi caso no en el caso de la oficina de nosotros no porque es así si así es si no hablan mentira no porque es que yo yo te voy a resolver ese caso porque ese caso lleva un perdón y como yo tengo contacto dentro del consulado yo te lo voy a resolver claro que se da en el caso de nuestra oficina gracias al señor eso no se ha dado nunca tenemos 15 años ya ofreciendo el servicio y nosotros los casos que no proceden no lo hacemos exacto entonces yo lo que les recomiendo cada cliente que se me sienta delante de mi dígame la verdad toda su vida cuéntemela todo que yo no soy el oficial yo te voy a decir si tu caso procede si no procede si usted se encuentra en Estados Unidos y tiene un caso tiene un delito no se va a legalizar dentro de Estados Unidos tiene que salir y que le sometan una petición y el consul determina si le aplican un perdón o no porque dentro de Estados Unidos no se va a legalizar me dicen que te pregunte si si oye esto hay un tiempo de duración para que te resuelvan el caso de las peticiones el tiempo no esto o sea el tiempo porque cada petición tiene una duración un tiempo diferente si me pide si me pide mi esposo ciudadano americano dentro de Estados Unidos eso es ajuste que los ajustes duraban tres meses actualmente están durando hasta un año someter un ajuste de estatus si actualmente pero si yo estoy fuera de Estados Unidos si me pide mi esposo son de ocho meses a un año si me pide un residente de un año y medio a dos años si me pide un padre ciudadano americano y yo soy soltera y mayor de edad esto tiene una duración de cinco a seis años si yo soy si tengo un padre americano pero yo soy casada esta petición está durando hasta trece años hasta trece años ¿cómo fue esa parte? porque yo te oí decir eso esta mañana si yo tengo un padre que es ciudadano americano pero yo soy casada esta petición actualmente están trabajando con el 2006 y estamos en el 2018 ¿qué quiere decir el 2018? la cosa la que se sometieron en ese año es la que están trabajando y estamos en el 2018 estamos hablando de doce años o sea que resolver un problema puede estar no porque eso no es problema no una petición un estatus doce años y me pide un hermano trece y catorce trece y catorce un hermano buenas tardes su pregunta por favor buenas tardes apague el abanico por favor ¿sí? ¿ahí? sí adelante sí oiga una persona que entre con visa allá a los Estados Unidos sí pero se se le vence la visa y después al tiempo de haberse quedado allá se casa con una ciudadana sin hacer los papeles o sea sin obtener la residencia sale del país y entonces esa ciudadana muere esa persona puede tener un perdón y qué hay que hacer para obtener ese perdón mire lo que pasa cuando a ti te está pidiendo un ciudadano americano y el peticionario se muere o no te está pidiendo vamos a suponer que no te pidió pero el peticionario muere si es ciudadano usted se puede autopedir antes que ese ciudadano tenga menos de dos años de muerto usted se puede autopedir pero recuerde que él acumuló presencia física y legal entonces llevar un perdón donde está la fuerza para ese perdón si ya él murió no hay perdón en este caso lamentablemente o sea que le va a ser difícil a esta persona dentro de 10 años demostrar que su vida ha cambiado y someter un perdón en visa de no inmigrante porque acumuló presencia física y legal o si efectivamente pasa el tiempo se enamora de un ciudadano o de un residente le someten una petición nueva y al momento de la entrevista final le van a mandar a llegar un perdón ay Dios mío que complicado cuando tú hablas si mire son cosas muy delicadas y allá no es a mano de lápia allá son cosas déjame recibirla y te voy a decir cuando tú hablas de acumula presencia ilegal es que ellos tú tienes 15 días para estar en Estados Unidos te pasaste 16 ya tú tienes un día de más si un ejemplo yo entro a Estados Unidos ya lo vamos a recibir y el CBP que me ponchó me dijo que yo tengo seis meses seis meses y un día presencia física y legal ya ese día así es ok no porque ay no pero yo yo ahora mismo pero yo nada más tengo seis meses que me pasé buenas tardes buenas tardes su pregunta buenas tardes consuelo hola buenas tardes consuelo adelante adelante bien gracias buenas tardes consuelo buenas tardes señor buenas tardes hola eh si bien eh fíjese antes los dominicanos buenas si pero baja tu tele mira baja el volumen de la televisión para que tú nos oigas porque el volumen de la televisión te impide oírnos adelante aló aló buenas tardes consuelo y esa doctora tan bella gracias adelante su pregunta doctora yo quiero saber cuál es el proceso yo tengo un hijo que no es de mi matrimonio ok cumplió 14 años ayer si quiero saber cuál es el proceso yo tengo cuatro hijos más que los cuatro si viajan ok yo también viajo desde el año 94 ok dos vivos allá uno es ciudadano americano ok eh cuál es el proceso que tengo que hacer para yo solicitarle visa al más pequeño que tiene 14 años que no es hijo que no es hijo suyo que no es del matrimonio hijo mío hijo mío pero no del matrimonio pero no del matrimonio ajá lo recomendable es que al momento de la entrevista se presente la madre del niño para que le dé la autorización a usted ante el consul de que si puede buscarle la visa de un inmigrante en caso de que ella no pueda ir a la entrevista que le dé un poder firmado y a ese poder usted le va a grapar una copia de la cédula de ella pero yo humildemente les recomiendo que trate de llevar la madre porque hay oficiales consulares que te pueden indicar no yo no te voy a aceptar el poder cuando la madre esté presente te voy a dejar una cita abierta para que me la traigas o te voy a poner una cita para hoy a las 2 de la tarde para que me traigas a la madre entonces para evitarnos eso mejor lleve a la madre arranque con ella para allá para que usted se evite más problemas así es y no es que se va a presentar la asociencia económica de la madre todo es del padre ella simplemente va a decir el sí el sí así es perfecto buenas tardes su pregunta dios le bendiga hola buenas tardes dios le bendiga mucho gracias señora adelante yo quiero una pregunta para un padre ciudadano está pidiendo su hija y la hija es mayor de edad que dura la petición soltera es un F1 dura de 5 a 6 años pero que no se case porque ella puede tener su pareja en unión libre pero si se casa la categoría me cambia de F1 a F3 y me dura 12 años 12 años y se casa entonces dígale que no se case para que no se pueda ay pero cuántos casos y con lo de la presencia física y legal hay un error muy grande ¿cuál es? yo he tenido clientes que el oficial le dice porque quizás está entrando mucho a los Estados Unidos en vez de ponerte 6 meses yo te voy a poner 15 días si te pasas de 15 días entonces me vas a acumular presencia física y legal entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con eso señores así es buenas tardes su pregunta por favor muy buenas tardes Consuelo ¿qué tal? maravillado con este programa de hoy ay que bueno que sea útil para nosotros gracias de ella de su belleza y de su inteligencia ay gracias yo preocupado como un ciudadano dominicano doña Consuelo y licenciada Perla Abreu veo tantas restricciones que tiene Estados Unidos para cualquier documento visa o lo que sea para un dominicano o cualquier otra gente latino entonces yo me pregunto aquí los nacionales haitianos ¿por qué consiguen tan fácil esos documentos hasta sin ser registrados sin tener ni un documento que no registran como dominicanos ¿por qué eso entonces? ay mijo ella no te va a contestar te voy a contestar yo entonces quieres decir tú comprendes rumbo abierta para baile quieres eso depende de los gobiernos los gobiernos eso no depende de los guardias ni de los militares ni de los funcionarios de los gobiernos y las políticas migratorias que los gobiernos cuando yo hablo del gobierno estoy hablando del presidente de la república y todo para abajo ¿cómo trazan las políticas migratorias? en Estados Unidos hay todas esas restricciones pero se cumplen y hay todas las facilidades pero se cumplen y hay todo eso mira como ella maneja todo este panorama tan grande que hay de situaciones diferentes porque se cumple todo es verdad que han llenado Estados Unidos de ilegales pero son ilegales y no tienen derecho tienen derecho los ilegales a un seguro a una vivienda a reclamar esto no lo tienen se quedan en la oscuridad se quedan en la oscuridad oye lo que ella está diciendo ¿tú entiendes? entonces aquí lo que pasa es en este país y no es solamente ya con los haitianos aquí está entrando tuérquele de la gana entran sin visa sin nada se quedan esos europeos que vienen a buscar muchachitos todas esas porquerías europeas arrancan mejor no ese no es el programa no me meta para los hondos mira a ver vamos a ver vamos a coger esta llamadita vamos a tener que hacer otro programa para que tú puedas ampliar más buenas tardes vamos con esta última llamada esta última llamadita adelante buenas tardes bueno yo tengo una pregunta ¿qué pasa con una persona que viajó con su visa de turista ya hace dos años y se casó en Estados Unidos con un residente obviamente no ha vuelto ¿qué posibilidad hay para que esa persona bueno ajuste el estatus que no es con un ciudadano ¿cuáles son las opciones que tiene allá? ok no va a ajustar o sea nunca va a ajustar con un residente deben de someterle lo que es una petición de residencia cuando el caso llega al centro nacional de visas que le van a enviar unos pagos que actualmente son de 325 dólares y de 120 lo que llamamos el DS-260 que es comúnmente el preaviso luego que se paga esto se va a llenar inmediatamente lo que es el I-601A que solo va a perdonar es un perdón que solo va a perdonar la presencia física y legal él sale con su perdón y espera su cita aquí en República Dominicana no va a someter un ajuste tiene que salir viene con su perdón aprobado que solo va a perdonar esto no va a perdonar más nada y el oficial es quien decide aquí si lo admite nuevamente o no a los Estados Unidos entonces resumiendo señores como hay todas estas dudas porque el presidente Trump quiere poner una serie ¿verdad? Perla es así tú me corriges de más restricciones en cuanto a determinadas situaciones no se vuelva loco no tranquilo tranquilo y analice su situación si usted no acaba de saber lo que tiene que hacer consulte un experto o un experto así es ok para que usted pueda hacer la cosa oiga los tiempos que se llevan algunas peticiones hasta 12 y 13 años si porque no porque yo yo lo veo que 12 y 13 años y tener cuidado que si usted tiene me está pidiendo mi hermano pero en el 1988 en el 1990 yo traté de entrar ilegalmente a los Estados Unidos mi petición de hermanos que dura 13 años que yo tengo 13 años de espera pero solamente tengo mi hermano y yo no tengo ni un esposo ni un padre ni una madre residentes o ciudadanos esa petición lamentablemente yo le voy a decir que no va a servir para nada porque por hermanos no hay perdón para que exista un perdón por hermanos tiene que estar un esposo un padre o una madre residente o ciudadano en Estados Unidos ustedes están oyendo señores no se pongan a inventar con los americanos que ellos saben lo que tienen que hacer con esa cuestión de la visa así es no se pongan yo soy un esposo fulanito en la esquina ese no resuelve esto no ese no resuelve este va a coger los cuartos y tú no vas a ir a ninguna parte busca expertos que te asesoren si lo necesitas o no te busque no te busque o vete al consulado que te explique pero no te busque que uno tiguerazo que andan por ahí haciendo pasaporte a mi me llamó Galve ayer de Haití que los que aquí en la en el consulado y en el bar haitiana le estaban dando pasaporte a dominicanos como haitianos para que viajaran a Chile que tuvieron la embajada tuvo que cerrar aquí el consulado haitiano tuvo que cerrar la emisión de pasaporte porque la mafia una mafia de dominicanos haitianos haciendo pasaporte dominicanos con pasaporte haitiano me llamó Galvez ayer para poner a estos dominicanos como haitianos para que viajaran a Chile señores eso nomás nos pasa a nosotros estos paisitos en Estados Unidos diga yo he oído diga la verdad así es es que con la verdad se tiene todo ganado diga la verdad y si a usted no le sale no le salió pero diga la verdad no es que si un ejemplo hay una pregunta en un segundito la cuestión de cuando tú vas a yo he visto gente que va a buscar la visa que ganan 30 mil pesos muchachas que te van a un salón de belleza 20 mil pesos entonces ponen ¿cuánto usted gana en el formulario? 60 mil pesos ellos se dan cuenta de una vez claro que si este es el error y esto pasa diario eso pasa diario que personas llevan cartas falsas al consulado o le hacen todo un montaje para que la persona se presente ante el consulado y quizás me daña a mi que realmente yo califico para la visa porque se puede dar el caso doña Consuelo que yo soy estilista yo trabajo en un salón y gano 30 mil pesos entre sueldo y comisión pero de forma independiente yo vendo ropa o vendo accesorios o vendo cartera yo lo que hago yo lo que hago es que se suma todo lo que usted gana se indica en el formulario pero yo tengo que llevar pruebas de mis ventas así es entiende yo he visto gente yo le voy a poner que yo gano 60 mil pesos mija pero o 25 mil pesos de sueldo y 300 mil o 400 o 500 mil en el banco o si no y que me preste un acuerdo para yo ponerlo en la cuenta para que cuando me pregunte de la cuenta o si no doctora Perla Abreu muchísimas gracias vamos a volver a hacer un programa claro porque fíjense que están diciendo primero de octubre esto es importante si tienen dudas vayan al consulado pregunte entren a la página que le dijo la doctora ok que es la página de migración de Estados Unidos o consulte con un experto o con una experta pero no se arriesgue no haga las cosas mal me decía José Lalu esta mañana que yo estaba en sol de la mañana que en las grandes ligas el 56% de los casos de fraude en las grandes ligas dominicanos si el 56% o una o sea la mayoría de los dominicanos en las grandes ligas metiendo esteroide y baile y lo que sea son dominicanos ay por Dios gracias doctora gracias señores gracias al grupo rica por supuesto que si que siempre está con nosotros plaza lama óptica oviedo estoy rapidísimo para que me dé tiempo plaza lama óptico oviedo jueves del ahorro mañana compras cristales y monturas gratis clases de matemática que ya se han repetido tres veces y además el quipete abadía y tu marca país marca café santo domingo vámonos las ciudadanos no 2 ves Gracias por ver el video.